Hoy vamos a cocinar chuletas de puerco, ok, les vamos a poner, vamos a ponerle tantita noro suiza, pero para primero vamos a poner el sartén a calentar con aceite, ya está bien calientito, vamos a bajar y después vamos a ponerle a las chuletas, le vamos a poner tantito noro suiza, ok, tantito noro suiza le vamos a poner a cada una de las chuletas para que nos queden deliciosas, ok, en lugar de sal yo le pongo noro suiza para que puedan estar más crujientes, más suavecitas y no se te doren tan resecas también, ok, le vamos a poner tantito, tantita pimienta para que agarre saborcito y que sepan bien, riquísimas, ok, ya le pusimos, le vamos a poner poquitita sal, poquitita sal y de esta manera nos van a quedar deliciosas, ok, vamos a marinarlas bien, 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 para esto ya tenemos nuestro sartén listo aquí, entonces si está caliente, lo vamos a calentar un poquito, ya le pusimos el aceite y lo vamos a echar las chuletas, ok, le vamos a poner las chuletas, de esta manera, se están friando las chuletas las vamos a voltear, todas las carnes siempre las tienes que voltear, luego, luego para que no se te resequen, ok, se sellen, se sellen y ya después, ahora si las dejas un ratito más escar, yo las volteo luego, luego para que puedan estar más suavecitas, que no se te doren tanto, no se te reseque la carne, para que nada más se selle ahorita la carne y ya después, este, podamos ver así, ok, ahí se están friando las chuletas, sellamos la otra parte de esta parte, de esta chuleta, aquí no se selló muy bien, la vamos a sellar perfectamente, volteándola, ok, y de esta manera, le subimos, o le tienen, las puestos era a fuego lento, las chuletas, ok, están friando, están friando, ya se sellaron, de los dos lados, ok, vamos a esperar a que estén las chuletas, de esta manera, así las estamos ofriendo, después de haber lavado bien, la chuleta, la estamos friando, en aceite, un poquito de aceite, que esté bien caliente, y luego, les pones pimienta, les pones tantita sal, y le pones tantita anortiza, ok, después las pones aquí en el sartén, para que se te puedan freír bien, yo las voy a volver a voltear, porque ya se me sellaron de la otra parte, y así se están cocinando las chuletas, este es chile de chile de puerto, ok, tú las puedes acompañar con una ensalada, con un arroz, o simplemente, unos taquitos de pechuga de puerto, pechuga de puerto se puede decir, no, así estamos friendo la carnita de puerto, si, yo la voy a acompañar con lechuguita, ok, con poquita lechuga, me estás checando como está de frita del otro lado, y ya cuando, a muchas personas les gusta nada más sellada la carne, si, a mi me gusta está un poquito más doradita, que no tanto, no tanto doradita, esta, esta ya está como puedes ver, ok, así, se sella la carne, un poquito más doradita, así ya te la puedes comer, que sabe deliciosa, en término medio, pero si te gusta más, más este, frita, también, te la puedes esperar un ratito, y comértela, esta ya está, en su punto, en su punto, ok, de la verdad, ya está fascinadita, bien, esta también, ya está aquí está, y no te dura mucho, es fácil de hacerlo, no tengas miedo a cocinar, no tengas miedo a atender a tu familia, a tu esposo, cocinándole unas licas chuletas, ok, de esta manera, ya están selladas todas, miras que sabrosas y deliciosas, y no se sienten piezas, y no se sienten duras, ok, y tu carne, te va a quedar deliciosa, en su punto, con jugo, así de esta manera, ok, vamos a patarla de este lado, esta, le puedes menear, la carne, para que se puedan cocer parecitas todas, ok, así de esta manera, a poco no se les hace agua a la boca, con estas chuletas, están deliciosas estas chuletas, ok, después las vamos a acomodar en un sarténcito, en un este platito, les vas a poner este pedacito de, de carnita, y su verdurita, por un lado, o si, un poquito de arroz, o espagueti, lo que pude, y con lo que pude, quieres acompañar estas deliciosas chuletas, ok, aquí ya están bien selladitas, ya están muy buenas para comer, si, de esta manera lo que puedes comer, si a ti te gusta bien, este, cojiditas, pues simplemente, pues esperas otros minutitos, para que se te puedan sellar bien las chuletas, ok, pero a mi me gusta este punto, así de esta manera, me gustan las chuletas, ok, esto es lo que vamos a comer el día de hoy, chuletas de puerco, con ensaladas, riquísimas y deliciosas, ok, ensalada de lechuda, con carnita de puerco, que tengan bonita tarde, provechito.